Gracias, presidente, gracias Sergio Massas, además de cómo siguió de cerca toda esta etapa preparatoria de esta reunión y la verdad que es un gran orgullo. Yo quiero además, no repetir agradecimientos, pero sí destacar la tarea de un equipo de trabajadores y trabajadoras de nuestra Cámara están ahí al pie del cañón para posibilitar que técnicamente podamos desarrollar esta propuesta. Argentina es el pequeño grupo de países que tiene el mayor nivel de escolaridad. Y eso en esta etapa, en esta circunstancia, en esta situación compleja, difícil, donde tenemos el orgullo de sentir la cercanía de nuestro gobierno, de nuestro presidente Alberto Fernández, y por supuesto de saber que en la Cámara de Diputados no se ha detenido en ningún momento la tarea. Sí, como legisladores, la verdad que el gran orgullo y alegría de estar a la altura de esta responsabilidad. Quienes integramos la Comisión de Educación representamos a distintos bloques. Aquí está el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, y también un bloque que es Unidad Federal para el Desarrollo, que si bien no lo integra, venimos con un fuerte intercambio. La idea del encuentro de hoy es que nuestro ministro Nicolás Trota pueda tener un intercambio con los legisladores y legisladoras de la Comisión. Previo a este momento, hemos trabajado intensamente y hay una síntesis que el ministro tiene ya en manos, que son aportes, preocupaciones, propuestas, que los legisladores en unida y vuelta con las comunidades que representan me han acercado. Así que está ese antecedente y él seguramente en el momento que sigue estas palabras va a atender esa realidad, ese frente. Y bueno, luego vamos a tener un intercambio para finalmente cerrar. Quiero finalmente darle las gracias a usted, presidente de esta Cámara, a Nicolás Trota y a cada uno de los legisladores, porque ha sido un esfuerzo grande, distinto, distinto. Yo creo que esto nos hace acomodarnos a cosas nuevas. Cuánto más las escuelas de nuestro país. Si algo tiene el sistema educativo nacional, es una presencia física y particular de la escuela. Y esto para nosotros como argentinos también es un gran orgullo. No hay rincón de la Argentina donde no haya una escuela. Y donde hay escuela, bueno, hay docentes, hay padres preocupados, hay estudiantes. A eso se le suman las universidades que también tienen lo suyo en este tema de la educación. Así que por mi parte, nada más introducir a Nicolás Trota y dejar abierta esta reunión que espero. Bueno, si hay otras como esta, ya veremos. Uno desea tener ese mano a mano, cara a cara pronto. Y también decir, acá estamos, cuidándonos y también cuidando. La tarea de hoy es una tarea de cuidado y producción de ideas para que la Argentina salga adelante en esta dolorosa situación. Gracias.